Aníbal Arce, Guillermo Frey, Ramiro Báquez. Muchísimas gracias por tener su trabajo. Cortito así, cada uno cuente de su trabajo, de sus obras. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, Largo, es un dibujo de los últimos dos años, el bajito sobre papel con parafina. Son obras para ver, no, más que eso. Lo mismo puedo decir yo, con mucho cariño, ahí hice el sujeto, la escritura que también, en el último día estuve trabajando mucho, yo sé que es mi criterio, así que tengo muy buena carrera con la plástica y siempre quiero volver, porque se va a favor de la plástica, así que es un reto más, de alguna forma más. Yo, en el pinto, trato de dar amor a la pintura, por ahí puede parecer dulce, pero es como una forma de tratar de dar una visión positiva, que no se entienda o no tenga el título todas las obras. Creo que estamos acá con una función que complica, y creo que tratamos de hacerlo, no sé si lo haces por bien o no, pero creo que nos une las ganas de hacer y de dar. Por eso somos aquí, si no, en serio. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!